Esta canción es muy hermosa, escuchen que dúo se hace, me encanta. Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto es tú en sus creencias Hasta que Dios los mandó al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un huevo Día sin igual Con gratitud Os tragos adorables La luz de un huevo Y la luz de un huevo Nació el Salvador Gloria a Dios Dios el Señor Amarnos fielmente Nos dio su Rey El amor Y su paz Vida al esclavo Que en cadenas sirve Y a su nombre Y a su nombre Oirá Satanás Hola Amigos 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 Al Rey de Reyes, nuestro Salvador, con gratitud mostramos adorarle. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador, con gratitud mostramos adorarle. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador, con gratitud mostramos adorarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!